bien hola que tal madridista recordad deja like y suscribios al canal vamos con la noticia de hoy porque esto me hace bastante gracia no sé si se lo habéis visto en esta o en esa fantástica noche donde quedaron eliminados el Barça allí el Atlético de Madrid que fue incluso más sorpresa pues al final tuvo ese penalti al final del partido bastante polémico estuvieron ahí hablando de a ver quién tiraba el penalti y suelta Pedro en el chiringuito quien lo va a tirar Juanfran bueno sabemos que Juanfran fue un héroe madridista y lo sigue siendo merece una estatua en el nuevo Bernabéu por ese fallo que tuvo en la undécima en esa final ganada los penaltis un canterano madridista como Juanfran al final oye da igual que lo hubiese tirado a Juanfran porque al final lo falló Carrasco así que bueno igualmente el destino estaba señalizado para que el Atlético de Madrid siguiera sufriendo como ha hecho gran parte de su historia una vez más es increíble la historia que tiene este equipo y bueno Pedro ahí sí que estuvo bien la verdad fue gracioso en ese sentido lo pensamos un poco todos los madridistas los de haber los penaltis a ver Juanfran siempre pasa igual no cada vez que hay un penalti importante de la LTI parece que Juanfran Juanfran así que bueno igualmente a Europa League o no pueden quedar cuartos que es todavía peor así que veremos también este equipo ver cómo acaba porque madre mía también la cosita tiene tiene cositas madre mía que fuerte está la cosa así que bueno bueno una cosita más tiene una cosita madre mía que muñeja todos los fighting Nán 가장 обсusagues un problema en